Hola que tal yo soy Luis Alejo, yo soy Carlos Andrade y somos miembros de la banda Insomnio. La banda está formada por cuatro integrantes, dos no pudieron venir que son Juan Cigarra y César Pérez. Aquí estamos Carlos y yo hablando sobre el proyecto el cual nació aproximadamente en Semana Santa de este año. Todo comenzó porque nos contactó Juan, el cual ya había empezado a grabar sus canciones pero quería músicos. Y mientras conversábamos fue que él nos dijo que teníamos nosotros para proponer canciones. Y como todos en la banda escribían fue que empezamos a trabajar en nuestras canciones todos como proyecto. Bueno, en lo que respecta a la respuesta de la gente nos sentimos muy contentos. La verdad han respondido, había una respuesta muy buena. Casi a todos los lugares que hemos salido a tocar realmente siento que ha habido una respuesta. Bajando el escenario nos preguntan que tal, donde los puedo encontrar, algún sitio, no sé. El chiste, el propósito es que existe esa parte de la gente que realmente vemos interés. Dije casi porque sí ha habido como que uno que otro por ahí que no nos convence la respuesta. Pero en su mayoría estamos muy agradecidos con la gente por lo que somos. De hecho, por ahí sí pueden sintonizar nuestro sitio de Facebook como Insomnio. Tenemos en nuestro primer sencillo aproximadamente 5.000 reproducciones. La verdad que estamos muy contentos de eso. El proyecto es apenas de Semana Santa de este año, como comentaba mi compañero. Actualmente estamos trabajando en la grabación de nuestro álbum debut. El cual aún no tiene fecha de lanzamiento, pero tenemos contemplado que se lance para diciembre aproximadamente. En nuestra página de Facebook y en YouTube tenemos nuestros primeros dos sencillos. Y esperamos lanzar uno dentro de dos meses aproximadamente. Además de eso igual estamos buscando eventos. Por ejemplo, dentro de una semana vamos a estar en el Festival Regiones, el cual es en Huimanguillo. Los esperamos allí. Y también como parte de esto vamos a hacer uno en Macuspana dentro de varios meses. Probablemente en noviembre. Es realmente en lo que estamos trabajando como banda actualmente. Tocar en vivo y nuestro álbum debut. Saludos a Desde la Música y estén pendientes porque vamos a seguir lanzando material y también fotos, videos de los eventos en los que nos presentemos.